Nos resulta ya de más dudosa talla la respuesta política que en su visita a Marbella realizó el ministro del Interior del Partido Popular, que calificaba como hechos aislados, como quitándole importancia y preocupación. Tres muertos, dos tiroteos y dos secuestros en 15 días no pueden ser hechos aislados. Como decimos, estos incidentes han irrumpido en nuestro día a día, cuando además vemos que en la cercana comarca del campo de Gibraltar se han producido en los últimos tiempos también un repunte de este tipo de sucesos.